Las comunidades de la Vía 15 de Julio y San Andrés de Bocay, desde ahora cuentan con la oficina de la Comisaría de la Mujer, donde recibirán una atención de calidad. Fomentando la crianza en valores, respeto para todos y todas. Estamos seguros y seguras que todos y todas, los que aquí estamos presentes, vamos a unirnos a esta jornada nacional. Todos y todas vamos a decir no más violencia, no más femicidio. Era necesario, pues, y le damos gracias a Dios y al comandante Daniel, ¿verdad?, la compañera Rosario, por haber pensado siempre en la mujer, restituyéndole el derecho para que estas mujeres se sientan más empoderadas. Las oficinas de atención especializada fueron dedicadas a la memoria de la profesora Gloria González y de la enfermera Marilu Reyes, destacadas mujeres de estas comunidades. Que se integren a esta comisaría de la Vía 15 de Julio, que va a ser enmemorada a la licenciada Gloria Marina González, para que vengan todas esas familias que tengan muchas dificultades familiares. Pues nos sentimos, la verdad, muy alegres y a la misma vez motivadas, porque sé que nos están tomando en cuenta, y todo gracias a nuestro buen gobierno, presidido por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, porque sabemos de que están pensando en nosotros. Gracias, ¿verdad?, a nuestra policía, a nuestro gobierno, que nos está dando esta casa nuestra, porque nosotros como mujeres nos sentimos que esta va a ser nuestra casa, donde se nos va a escuchar, se nos va a ayudar, y dentro de toda la comunidad de aquí, de la Vía 15 de Julio y todas las comunidades aledañas, pues nos sentimos felices, contentas. En estas oficinas se atenderán a 22.000 féminas de estas zonas de Chinandega y Wigwili, Ginotega, instalaciones que estarán abiertas todo el tiempo para brindar una atención de calidad a las mujeres que sufren violencia. Somos mujeres con el poder del amor.